Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo estás querido amigo? Empezamos una nueva semana tomados de la mano de Dios y sobre todo podemos decir gracias a Dios por este maravilloso día. Hoy domingo 27 de enero la matutina de jóvenes trae como título, bondad. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 41 verso 1 y nos dice, Bienaventurado, el que piensa en el pobre. Xi es un personaje muy poderoso que vivió en una cueva. Era 1968 y en la China comenzaba la revolución cultural comunista. Según reportes del periódico argentino La Nación, el padre de Xi, el expresidente ministro Xi Songun, había sido acusado de acciones en contra del Partido Comunista. Entonces el joven fue alejado de la situación política de la capital y durante siete años vivió en una cueva. Es el actual presidente de China, Xi Jinping. Vivir en una cueva no es raro en China. Cerca de 30 millones de personas viven así. Las cuevas son frescas en verano y tibias en invierno. En la provincia de Xanxi, algunas cuevas tienen agua, corriente y electricidad. Por su parte, en Egipto hay gente que vive en cementerios. Un millón de personas se acomodan en los camposantos ante la escasez de viviendas en Egipto, decía el titular del periódico El País el 7 de abril de 2007. Y agregaba, la escasez de pisos, apartamentos, asequibles, confina a 15 millones de egipcios a vivir en infraviviendas, algunas tan insólitas como barcas de pesca en el Nilo, chamizos levantados sobre las azoteas o panteones en los cementerios. La prensa local estima que dos millones de egipcios viven en cementerios. Vivir permanentemente en cuevas o en cementerios no es una experiencia agradable, sino una medida extrema. La riqueza está mal distribuida en el mundo y la vivienda escasea. Si tienes un techo sobre tu cabeza, dale gracias a Dios. Si tienes tu propia recámara, alégrate. Conserva la limpia, no escondas la basura bajo la cama. Dios quiere que tengas un lugar digno para vivir aquí y te ha reservado un lugar glorioso en el cielo. Mientras tanto, piensa en el pobre. Ahora para que cuando vengas a la iglesia des una buena ofrenda en favor de los que no tienen techo. Sobre todo, sé generoso cada décimo tercer sábado para que los proyectos de las escuelas sabáticas en beneficio de los pobres se puedan realizar. No vaya a suceder como ocurrió hace tiempo en Guyana. Les correspondía recibir esta ofrenda. Tenían un proyecto humanitario, pero no lo pudieron realizar porque recibieron muy poco dinero. A Dios le gusta compartir y el que comparte se parece a Él. Comparte tú. Querido amigo, solo recuerda algo. Lo que tú y yo tenemos no nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. Nosotros solamente somos administradores. Por eso aprendamos a administrar lo que Él nos da y demos al que lo necesita. Que Dios te bendiga y un feliz domingo. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!